Ante la justicia dio los siguientes detalles a propósito de su relación con Nisman. Allí ella define, ante la fiscal Fein, que tenía una relación de amistad. Atención con este dato que tiene que ver con esto del rumor que había en torno a la relación. Se conocieron en un boliche de Palermo en 2013. No, lo acaba de decir. Confirmado. Septiembre, dice. Septiembre de 2013, ahí lo conocí. Aquí esta fecha es confirmada. Y después dice que ella viajó a Cancún por trabajo y el fiscal la acompañó. Se enganchó en el viaje, hablando en términos domésticos. El último encuentro fue en noviembre de 2014 entre Florencia y el fiscal. Es un dato importantísimo porque de esta manera estaríamos ante la conclusión de que no conoce el departamento de Leparc.